Hola amigos TechNautas, hoy si, ha llegado el día que todos esperábamos. Hoy vamos a hablar de un móvil que es una auténtica pasada y que le hace sombra al que hablábamos el último día, el cual os dejo ahí arriba. Quédate hasta el final del vídeo para saludos a suscriptores y para saber las mejores ofertas de este móvil. Soy José María Hernández y hoy hablamos del OnePlus 7 Pro. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esta maravilla de móvil que, como ya anticipé, es el que le hace algo de sombra al Oppo Reno 10x Zoom. Si no habéis visto la review de este móvil, os lo aconsejo mucho. Empezaremos hablando de su diseño. La verdad es que OnePlus ha cogido una nueva dinámica en cuanto al diseño y, en mi opinión, es muy bonito. Solo hay que ver las imágenes. Nos lo ofrecen en tres colores diferentes. Mirror Grey, vaya, el negro de toda la vida. Color Almond, que viene a ser un dorado. Y Nebula Blue, azul mate. Pero este último solo está disponible en su versión más top, que es de 12 GB de RAM y 256 de memoria. Dentro de un rato hablaremos de esto. La verdad es que, como podéis estar viendo en las imágenes, tiene una pantalla muy aprovechada. Casi todo pantalla. Ya que al no poner noche delantero, la han aprovechado casi al 100%. ¿Y entonces? ¿Dónde han puesto la cámara delantera? Pues como ya están haciendo otros fabricantes, con una cámara tipo pop-up. Que además de servirnos de cámara delantera, nos servirá para desbloqueo facial y desbloqueo del terminal. Y vosotros diréis, pero si se me cae al suelo, ¿o se romperá la cámara? Pues no. Tiene un sensor que, en caso de caída, se guarda sola. Toma ya. Pero para las personas que nos gusta el desbloqueo facial, no os preocupéis, porque también tenemos un lector de huellas en pantalla, el cual funciona muy bien y es muy rápido. Ahora vamos a hablar de la parte del hardware. Tenemos un procesador Snapdragon 855 de 7 nanómetros. Uno de los mejores procesadores hasta la fecha. Y acompañado de la Dreno 640. Y todo ello con refrigeración líquida. En cuestión de RAM y almacenamiento, esta bestia tiene tres versiones. 6, 8 y 12 GB de RAM. Y 128 o 256 GB de ROM. ¡Wow! Y en cuestión de velocidad, viene con UFS 3.0. Uno de los pocos móviles que tienen esa velocidad de escritura y lectura y que lo hace el doble de rápido que los que tienen UFS 2.1. Nos lo entregan con una batería de 4000 mAh, con tecnología Warp Charge, de 30W y un output de 6A, para mejorar el control de la temperatura, dando una autonomía de 6 horas, exprimiéndolo al máximo. También destacaremos que tiene USB tipo C 3.1, Bluetooth 5.0 y GPS Dual Band. Y un motor de vibración muy bien elaborado. El sistema operativo, como muchos ya sabéis, es el OxygenOS. Algo que me ha llamado mucho la atención es que tiene modo Zen. ¿Qué es eso? Pues cuando activas el modo Zen, durante 20 minutos, solo estarán activadas las llamadas y la cámara. Pero ojo, si activas este modo, más vale que esté seguro porque no se puede revertir. Una buena noticia para todos los gamers es que hay que destacar que este móvil lo han preparado mucho, mucho, muchísimo para la jugabilidad y que podáis hacer vuestros gameplays sin problemas. Ahora hablaremos de su pantalla gigante de 6,65 pulgadas, la cual han aumentado la resolución de HD+, a 516 píxeles por pulgada, con una pantalla Fluid AMOLED y tecnología HDR+. Y una velocidad de 90 Hz. Destacándose así de sus competidores con pantallas de 60 Hz, lo que nos da muy buena sensación de fluidez. En su apartado auditivo tiene dos altavoces, uno en la parte inferior y otro en su parte frontal. Bueno, y ahora por fin vamos a hablar del apartado de la fotografía que sé que muchos de vosotros lo estabais esperando y os diré que tiene tres cámaras traseras. La principal de 48 megapíxeles, IMX 586, un gran sensor con focal 1.6. Tiene un gran angular de 16 megapíxeles con 117 grados y un zoom por 3 con focal 2.4 y estabilizador, lo que hace que podamos hacer unas fotos muy detalladas. El vídeo no está nada mal, ya que podemos hacer grabaciones en 4K a 60 frames por segundo, con muy buena estabilidad y grabaciones a 1080p con 240 frames por segundo. Y también destacaremos esa cámara frontal para selfies de 16 megapíxeles con focal 2.0 con esa pop-up que ya habíamos hablado antes. Y ahora os diré cuánto cuesta esta fiera, pero antes voy a hacer una pausa para deciros que si os está gustando este análisis, no olvidéis dejar vuestros likes. Recordad dejar comentarios hablando de este móvil y recibiréis un gran saludo en el próximo vídeo. Y por último, no dudéis en compartir este vídeo con amigos para que esta familia sea cada vez más grande y llena de tech-nautas. Ahora sí, vamos a ver los precios de este magnífico terminal, pero os quiero recordar que los precios os los voy a decir a fecha de julio de 2019. Así que si estás viendo este vídeo en el futuro, en la descripción de este vídeo dejo los links con los precios actualizados. Bueno, vamos allá. Y tenemos tres precios que van desde 709 euros con 6 GB de RAM y 128 de ROM, 759 con 8 GB de RAM y 256 de ROM y 829 euros con 12 GB de RAM y 256 de memoria interna. ¡Guau! 256 y 12 GB de RAM. ¿En serio? Es una bestia parda. Bueno, y hasta ahora hemos estado hablando y elogiando mucho a este terminal, ¿vale? Hemos hablado que el diseño es muy bonito, que el hardware está muy bien hecho, que tiene mucha velocidad, una pantalla muy grande a 90 Hz, etcétera, etcétera. Pero, como siempre hago, chicos, también tiene puntos negativos, ¿cómo no? Empezaremos por el primer punto diciendo que no tiene jack de 3,5, solo puerto USB tipo C. Con esto se suman al carro de otros fabricantes y la verdad es que sé que a muchos de vosotros no os gusta, preferís que tenga el jack de 3,5. Como punto número 2, que no tiene certificación contra agua y polvo. Y eso sí que es muy importante porque si quieren competir con otros grandes terminales tendrían que tener esa certificación. Punto número 3, no tiene ranura micro SD para no empañar la velocidad del móvil. En el punto número 4, el brillo en pantalla no acaba de ser el más adecuado. Cuando lo pones al máximo es como que le falta un pelín de brillo. Y en el punto número 5, diré la parte más importante para mí, la cámara trasera es algo floja respecto con sus competidores, ¿vale? Y quizá poco detalle con ese zoom 3x. Aún así, creo que es un gran móvil con mucha potencia y con un gran precio. La verdad es que es un precio bastante bueno. Bueno, de todas maneras, creo que en un futuro muy próximo vamos a ver móviles en este canal algo más preparados en esos aspectos. Lo que pasa es que para poder ver esos móviles te tendrás que suscribir a este canal, darle a la campanita, ¿vale? Para que YouTube te notifique que he subido esos vídeos. Y ahora me gustaría lanzar un par de preguntas para todos vosotros que me gustaría que os mojaseis, ¿vale? Si habéis visto este vídeo y el del Oppo Reno 10xZoom, ¿vale? Me gustaría que me digáis cuál os ha gustado más y cuál diríais vosotros que es mejor. Y con esas dos preguntas ya os dejo pensando un rato, pero antes de marcharme voy a mandar saludos a los suscriptores. Por un lado, quiero mandar saludos a suscriptores nuevos de esta semana como pueden ser José Montero, José Ponce, Mini Twins, Carlos García del Valle y Maloni Gaming. Y por otro lado, a las personas que habéis opinado en el vídeo anterior que sois el Lince Juan, J. Joker, Moset Gamer, Wifi 21 y ahora voy a mandar doble saludo para Santiago Méndez que además de ser nuevo suscriptor dejó un comentario que me gustó bastante y a Jordi Yogi que además de haber puesto un comentario respecto al vídeo anterior se compró unos auriculares en la tienda. Muchísimas gracias, chicos. Ahora sí, ya me voy a marchar, ¿vale? A todos vosotros mil gracias, de verdad, de todo corazón. Gracias por estar ahí. Gracias por haber hecho que seamos 40 suscriptores en tan solo 3 semanas, ¿vale? Y con eso os mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Deu.